Fuimos, el año pasado fuimos en octubre a San Rafael, Mendoza. ¿Y ya tienen previsto otro viaje? Otro viaje para Catamarca y La Rioja, el 4 de mayo. ¿Es el único viaje que van a hacer en el año o piensan hacer otros? Por ahora es ese. ¿Es ese? Ese. ¿Y se acercan muchos abuelos de la región? Sí, de San Carlos, de La Caima, de Coronda. Bien, bien. Que ya viajaron con nosotros y dicen que les gustó, bueno, otra vez se anotan. Así que otro, es un recurso muy bueno que nos queda a nosotros. Claro, a la institución. Claro, al centro jubilado. En vez de vender números o vender pastelitos o polladas los domingos, encuentran en los viajes unos dividendos. Sí, algunas veces el año pasado hicimos una cena con el señor Manguera. También te deja Linda Plata, pero con esto también ya sacamos algo. Bien. ¿Y este qué costo tiene, recuerda? Sí, 8.400. ¿Y la fecha de salida es cuándo? El 4 de mayo. ¿Y la gente interesada dónde debe concurrir? Yo, está mi teléfono ahí en el programa. El 499-3158 o 499-3148. Sí, es el de la Presidenta. Bien, perfecto. Que la gente se acerque rapidito a reservar. Sí, porque hasta ahora, gracias a Dios, están. Pero recién en el mes de febrero vamos a empezar a cobrar un anticipo. Pedimos algo para que ya con eso ya están anotados. Claro, ya hay una reserva. Exactamente, eso quería decir. Una reserva para, ya entonces ya decupan su lugar. Bien, muy bien. Después quedaría marzo y abril y ahí ya completarían porque el 4 de mayo ya no va. Claro. Si Dios quiere. Está muy bien. Bueno, ¿y tiene incapacidad para viajar cuántas personas, aproximadamente? 60. Bien. Porque el otro que fuimos a San Rafael lo hicimos con un pasajero de Santo Tomé, jubilado, un centro jubilado. Pero ahora le pedimos porque nos quedó mucha gente que no pudo viajar. Entonces le pedimos si podíamos nosotros... Hacerlo. Hacerlo. ¿Y tienen edificio propio en el centro de jubilado? ¿Tienen una casa propia? Sí, una casa propia. Estamos como dato con la comuna. Ah, bien. Pero así podemos hacer lo que nosotros hemos edificado otro... ¿Otro, cómo es? Una dependencia más. Sí, porque tenemos para alquilar a los socios, no. A los socios se les da gratis. Bien. Cama ortopédica, sillones, bastones y andadores. Pero si alguno quiere de afuera, le alquilamos. Se lo alquilan. Es decir que ya tienen una provista importante de elementos ortopédicos. Sí, sí, sí. Y con eso también algo... Y tenemos... Sí. Socios tenemos poco. Hay muchos jubilados, pero nadie se quiere hacer socio. Tenemos 70, por ahí. Es una buena cantidad para Matilde. Digo, es chiquito Matilde. Casi el... Estamos hablando de que tienen el 8% de la localidad. Sí, sí, sí. La verdad que sí. Bueno, y todos los que son asociados tienen algunos descuentos o beneficios, como por ejemplo este que usted mencionó. Sí, lo ortopédico. Bien. Los elementos ortopédicos. Todo eso se lo... Se lo damos gratis hasta que ellos lo precisen. En cambio, si viene de afuera, hemos alquilado a desvío oricón camas ortopédicas. Y acá los que no son socios, lamentablemente, tienen que pagar. ¿Por qué? Sí, sí. Para sostenerlos, porque también se rompen estos elementos. Sí, también se rompen. Y después tuvimos que comprar mandadores. Lo que nos faltaba siempre andadores. Compramos más para tener. Ya con los beneficios podemos comprar otra cosa. Claro. ¿Y qué piensan comprar con los beneficios? Por ejemplo, ¿con este viaje o con unos pesitos que recibieron de la Secretaría de Adultos Mayores de la provincia? Los adultos mayores los quieren dar profesores o para... ¿Cómo era? ¿Algunos talleres? Sí, unos talleres. Eso. Que todavía estamos esperando que Alejandra nos diga dónde los podemos... Ya tengo la plata esa. Bien. Dijo el Diego que había dos más, dos de diez. Bien. Es decir, que con estos recursos que les daría el Estado Provincial a través de la Secretaría de Adultos Mayores, organizarían talleres. Talleres, sí. Pero también el PAMI nos da un subsidio. Por mes tenemos enfermera y podóloga y tenemos masajista. ¿Todo esto en el centro de jubilados? Sí. ¿En la casa esta que tienen en comodato con la comuna? Sí. Bien, sí. Bien. Sí. ¿Y esa casa dónde está? ¿Cerquita de la comuna o está en otro lugar de Madrid? Acá, cerquita de mi casa. Cerquita de mi casa. Cerquita del boulevard. Cerquita del boulevard para que la gente conozca. En calle Córdoba, sin número. Ahí en la esquina, me parece. Bien. ¿Y los abuelos concurren habitualmente? Concurren cuando, sí. La enfermera, pero la enfermera a veces también va a su domicilio. Claro. La podóloga nos atiende ahí y algunos viejitos, porque no pueden caminar, va a su casa. Bien. Y la masajista nos atiende en su domicilio porque ella tiene todos los aparatos. Claro. Así que está. Bueno, lo importante es que brindan servicios para los abuelos y que van de a poquito creciendo. Y después, para fin de año, cuando va a terminar el año, lo organizamos. Bueno, también ahí tengo que agradecer a Dios, al Diego principalmente. Al presidente comunal. Sí, porque él nos ayuda, o sea, con la bebida o con cosas así. Hacemos un brinde y nos invitamos a todos los socios para que vayan a brindar con nosotros. Gratis.